qué pasó muchachos estamos en el turno 78 con vietnam y tenemos ya por fin historia documentada que nos da más 100% de adyacencia en campus pero creo que realmente no tengo tan buenos campus si mal no lo recuerdo a ver déjame ver más uno y este nada no tiene nada entonces nada la verdad es que la adyacencia de mis campos está muy jodida lo que sí es lo que sí es que ya quiero empezar ya a ver si ya nos hacemos sus seranos de candy ahora sí ahí está y hemos descubierto un héroe que se llama sinbad que te da 400 de oro cuando descubres un continente o una maravilla natural y pues esto va a venir de lujo porque es una combinación excelente con el bonus de candy que te da que te da una reliquia cuando descubres una maravilla natural entonces no me vendría tampoco nada nada mal el sinbad del marino voy entonces aquí ya voy aquí ya a intentar a ver atacar a este señor a ver si a ver si ya podemos a ver si ahora sí ya podemos así a ver creo que de hecho puedo ir a pedir a mí que puedo dispararle perfecto yo creo que ya el próximo turno ahora sí le damos en su madre a ver por qué tecnología voy a venir yo creo que voy a venir por drama y poesía creo que no es no es una mala opción sobre todo sabiendo que voy a intentar ir por teatros y tenemos un título de gobernador que no sé exactamente bien a qué gobernador dárselo posiblemente liang no sea una mala opción para tener constructores con cuatro cargas creo que liang no sería una mala opción en liang y sobre todo ponerla por ejemplo en don hoy a ver en mi ciudad que tenga más más producción por ejemplo que sería tan long tan long o don hoy cualquiera de los dos pero en tan long ya está y ya está pingala entonces yo creo que podemos poner ponerla en don hoy sobre todo también porque aquí está el volcán recuerden que liang tiene esa promoción de esa promoción de materiales reforzados que te permite que los que los distritos y mejoras no sean dañadas no sean dañadas por desastres naturales entonces yo creo que vamos a ir con liang vamos para acá este señor vamos para acá por acá vamos a quedarnos por aquí por acá ya que somos usuarios de candy ahora sí vamos a empezar a explorar a ver si encontramos una maravilla natural y bueno pues cambio de políticas a ver tenemos yo creo que voy a irme así así como esto y la verdad es que la verdad es que no no necesito ahorita nada más a ver decía que lo de la suceranía el entrenamiento militar la inspiración de entrenamiento militar que no me acuerdo que era creo que tienes que hacer un cuartel si mal no estoy pero mira tengo dos ya tengo dos en cada una menos en gasargamos entonces yo creo que ya voy a cambiar esto nuevamente y vamos a poner nada más está aquí la de dos puntos de influencia por turno y nos vamos a ir así creo que ya no hay nada más que hacer por momento entonces vámonos y nos vemos en el próximo turno